¿Empezamos? Bueno, vamos. Con una flor, con una manzana solariega con un cogollo y una granada de rocío puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla dejes de los colmillos esta es la lucha, es esta la suerte de los siglos de un lado el jardinero del otro el asesino el hierro será el hierro pero el lirio es el lirio el hierro será el hierro pero el lirio es el con una flor, con una manzana solariega con un cogollo y una granada de rocío puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla dejes de los colmillos esta es la lucha, es esta la suerte de los siglos de un lado el jardinero del otro el asesino el hierro será el hierro pero el lirio es el lirio el hierro será el hierro pero el lirio es el lirio el hierro será el hierro pero el lirio es el lirio y el hierro será el hierro pero el lirio es el lirio y el hierro será el hierro pero el lirio es el lirio Oh, 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 oh